Bueno, queríamos primero, agradeciendo vuestra presencia en esta hora inusual a la que hemos convocado a esta rueda de prensa, agradecer vuestra presencia porque esta hora responde a la realidad de la celebración esta tarde en las 5 y media de la Comisión Especial de Inundaciones en la que, sabéis, comparecemos no sólo el Gobierno del Ayuntamiento, sino las distintas fuerzas políticas de la Corporación y también los vecinos y vecinas presentes en las asociaciones de las zonas más afectadas de Neguri y de San Sino. En esa Comisión Informativa Especial de Inundaciones hemos abordado, que todavía está terminando, que todavía no se ha terminado, hemos abordado de la mano de URA y yo quiero desde ahora mismo agradecer la presencia de URA ante la propia Comisión y la buena disposición que siempre hemos encontrado URA para abordar la cuestión relativa al proyecto de Goela. Ahora hemos abordado la siguiente fase del proyecto URA, porque lo he dicho una y otra vez, sólo desde la ejecución en su totalidad del proyecto URA tendremos las mayores garantías para hacer frente al riesgo de inundación que tenemos en hecho, siendo conscientes de que esa seguridad absoluta o la seguridad o el riesgo cero no existe, como bien nos ha recordado también por opinión que en la propia Comisión. Pero las mayores garantías debendrán del desarrollo y ejecución del proyecto URA en su totalidad. Y la siguiente fase es la actuación en Recagane, en la zona del Antiguo Golf, una actuación que tiene un impacto importante, una actuación con muchas afecciones, pero una actuación, y esto quiero subrayarlo, absolutamente necesaria, una actuación decisiva, imprescindible para actuar sobre el descenso de la lámina del agua, tanto en la zona de Neuguri como en San Siro, de una manera decisiva ante lluvias o precipitaciones muy potentes y también para actuar ante un riesgo del que yo sospecho probablemente en el entorno del Antiguo Golf no está plenamente interiorizado. Y es que también hay un riesgo evidente de que en tanto en la zona del Antiguo Golf el río está cubierto, si se produce una elevación del río y entra en carga contra esa cubierta, evidentemente el agua desborda y hay un riesgo claro de inundabilidad hacia los comercios locales, etc., de los dos entornos, de la zona del Antiguo Golf y de las viviendas del otro lado. Esta es una realidad que vivimos también en el episodio de inundaciones de junio del 2008 donde no entró en carga pero con una distancia bastante reducida. Por tanto, con esta actuación no solo incidimos, lo va a explicar Eñaki mejor que yo, en el riesgo, en atinuar el riesgo de la inundabilidad de Neuguri y los puentes, sino que incidimos en la misma zona del Antiguo Golf. Y esto es importante también trasladarlo. Quiero recordar que esta actuación en sus líneas fundamentales fue objeto de análisis ya en su momento en la Comisión Especial de Inundaciones al punto de que, a propuesta de la propia Comisión de Inundaciones, fue aprobada en el pleno de enero del 2009. En el pleno de enero del 2009 se hizo una ilusión expresa a esta actuación concreta, a esta fase concreta, siendo como éramos todos y somos conscientes de que es una actuación que tiene un impacto importante en esta zona. Se hizo un trabajo en conjunto con URA para definir y para, en la medida de la posible, atenuar ese impacto y, fruto de ese trabajo, es la realidad del proyecto que hoy se ha presentado, pero que fue en sus líneas fundamentales aprobado, repito, en enero del 2009, por la unanimidad de todas las fuerzas presentes en ese momento. Por tanto, obra absolutamente decisiva, fundamental para hacer frente a la desobundabilidad, en el contexto general sin hecho. Por tanto, nuestra valoración positiva, porque desde URA, ahora lo hará Iñequi, ya se ha trasladado lo que es la realidad, el proceso de edificación y lo que es los plazos, etc., para su ejecución. Y otra cuestión que valoramos positivamente, como es que desde URA se está trabajando también paralelamente en lo que es el proyecto técnico de actuación en la zona de Fadura. Si algo de algo fuimos conscientes y recibimos en el último episodio que hemos tenido de Ives Intensias, el 5 y 6 de noviembre, es que las obras, denominadas obras anticipadas, tuvieron una buena respuesta, en tanto no hubo una repercusión, hubo afecciones, pero ni mucho menos como las que se produjeron en el 2008 y, por tanto, las obras respondieron bien, las obras anticipadas en el Buri y San Siro, pero sí vemos que en Fadura se produjo el desbordamiento. Bien, URA hoy nos ha comunicado que efectivamente están trabajando en el proyecto técnico para actuar sobre esa zona. También, sin perjuicio de que tiene prioridad, lógicamente, la actuación en el RK Gane Antiguo Golf, pero eso también lo valoramos positivamente, porque tiene que ser, tiene que tener continuidad RK Gane y, lógicamente, también Fadura. Y si se puede hacer de una manera paralela, mucho mejor. Pero esto es una cuestión que también explicará Iñaki más al detalle. Por tanto, seguimos avanzando. El proyecto URA sigue avanzando en sus fases y, a partir de ahí, el compromiso de trabajo conjunto de las instituciones, del Ayuntamiento de Derecho, de la Agencia Vázquez del Agua, en el contexto de la Comisión Especial de Inundaciones, donde hoy, de nuevo, también los vecinos y los partidos han trasladado su compromiso de trabajo conjunto en pro de un objetivo que es absolutamente estratégico para haber hecho como es la resolución en la medida posible del riesgo de inundabilidad. Y, sin más, yo voy a dar la palabra ya a Iñaki para que… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!